Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, pues aquí tenéis El Mundialito de Clubs, vamos a disputar el Mundialito de Clubs Con Bahía Grande Y me ha sorprendido El Wade United ¿Vale? Creo que es El Wade United, que no sé Es un equipo inventado En este caso del PS Y no sé qué competición ha ganado Creo que es la asiática o O algo así, ¿vale? El campeón asiático de Oceania, no sé Pero me sorprende la verdad Me sorprende verlo aquí Y bueno amigos, pues ya estamos listos para este Gran partido, bueno, gran partido No sé yo, porque el rival no es que sea Demasiado ¿Cómo diría? Vistoso el rival No es demasiado vistoso, ¿vale? Todo hay que decirlo Pero bueno, lo importante es que mi equipo Siga hacia adelante, ¿vale? Siga luchando por ese objetivo Que nos queda, nos queda solo un objetivo Hemos conseguido ya prácticamente Todos los títulos Hemos conseguido a Champions Hemos conseguido la Liga Hemos conseguido La Copa de Italia Sí, creo que la ha conseguido también No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Pero la Supercopa de Italia También la hemos conseguido La Supercopa de Europa Creo que también Así que Es que a este equipo Prácticamente No le queda nada ya por ganar O sea Tenemos que disputar ahora el mundialito Así que amigos Va a empezar el partido Empieza el partido Van der Beel Vamos a ver Perfecto para Iturbe Iturbe me la pide Bueno Qué bien se le ha puesto No, es Mastour Es Mastour Atención a Mastour Hostia Es que no tiene nombre Pegadme una paliza Pegadme una paliza ahora mismo Tío Colina Tío Colina Coño Mira como corre Pero es que están chetaos Es que están chetaos Estos están chetaos Definitivamente El Will United Es un equipo Chetao Así que Los vampiros de la FIFA Ya pueden Ya pueden Hacer control de orina A estos jugadores Porque no es normal Vamos, vamos Bien, bien, Vidal Vamos A ver, a ver Sube, sube, sube Agüero Agüero ¡Uh, qué bien, Agüero! ¡Se va el Kun! ¡Se va el Kun! ¡Vamos a ver la pared! ¡Sale, no sale! ¡No sale! ¡No sale la pared! Dios Me he podido Me he podido superar A este equipo De verdad En serio ¡Guau! 0-0 Jugar la prórroba Vamos a intentar Dar la vuelta A esta situación Porque Me ha quitado Mastour Vamos a poner a Pogba Luego también ¿A quién vas? Me la voy a jugar Con Adama Traoré Por Inturbe Y ya está ¿Vale? Son dos cambios Segunda parte De la prórroga Tío O sea Es que de verdad Es que Estoy como bloqueado En este partido Vamos a ver Venga, va Que bien ha recuperado Degar Vamos a ver Vamos, Pulcito ¡Uh! ¡Estáis! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Estáis por fin! ¡Oh, madre mía! Estaba bloqueado Durante todo el partido Vamos a ver Si el Win United No me empata Me cago en la leche ¡Ay, Olegar! Que no llegaste ¡Guau! Bien Marco Reus ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡El pase por arriba de Ola! Vamos, vamos ¡Control! A ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¡Madre mía! ¡Cómo se ha ido el Kun! ¡Y cómo se va! ¡Madre mía! ¡Punto de hacer una jugada épica! Estamos en la final Estamos en la final del Mundialito de Clubs Ok, amigos Pues llegamos al partido final de la Copa del Mundialito de Clubs en este caso y bueno vamos a poner al equipo que esté en mejor estado al jugador que esté en mejor estado físico y Turbe y Turbe no, voy a poner a la Maltragore Uy, este va a ser mi equipo amigos este va a ser mi equipo el equipo de la final básicamente le ha dado descanso a Olegar a algunos jugadores importantes Ok, amigos pues empieza la final ¿eh? Empieza la gran final vamos a ver qué podemos hacer estas chiches bueno, si ganamos esta final de verdad un nuevo título más ¿no? o sea otro título más para Bahía Grande la verdad es que vamos a estar a muy poquito ¿no? de conseguir el número uno yo creo ahí está Disco uf, que vino Kakita vamos a ver Kakita, no te digas no te digas no te digas me te digas enganchate ay, ay, ay ay, ay Dios mío ay, Dios mío Kakita ¿cómo empieza? en el año de su retirada aquí y sí está mal ah, señora Clara que tú no juegas ya mucho lo siento de verdad me sabes mal tío Disco wow, wow, wow que llega Depay Depay le hace el pase a Okaquita todos quieren que marque Okaquita todos quieren que marque Okaquita amigos porque Okaquita ya sabéis que se retira y todos los compañeros pues le han cogido mucho cariño le han cogido mucho cariño ¿vale? y quieren que Okaquita pues se despida como Dios manda ¿no? de Bahía Grande trabajando defensivamente a ver a la banda vale, vale, vale Okaquita llegas, llegas, llegas vamos vamos Dios mío cómo ha luchado ese balón cómo ha luchado ese balón ahí está Okaquita ¿me la juego? ¿me la juego otra vez? Dios mío me hacen falta tío me hacen falta tío ¿qué pasó ahí? barrano ¿qué eres un barrano? no me hagas falta por arriba bien Okaquita el desmarque perfecto de Okaquita ¿qué desmarque de Okaquita? ahí, ay Dios cuidado fuera bien, su gotich la mela grande vamos Okaquita y la lleva perfecto Adama Traoré vamos a ver si alguien me desdobla sí, sí, sí Mirkoleán por arriba claro que sí va a llegar el argentino o no llega el argentino la mela no puede llegar pero recupera Adama Traoré madre mía cómo ha llegado desde atrás Adama mira la banda mira la banda uuuu Depay uuuu uuuu Depay viva de Okaquita sentencia a la final al favor de Bahía Grande un nuevo título para Bahía Grande amigos más cerca más cerca del número uno en el ranking de clubs vamos vamos a ver como no pasa nada bien, 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 bien ya está, ya está árbitro, ya 96 que esperas 4 minutos solo has añadido ¿por qué dejas hasta el 98? casi pues 98 va a sobrepasar el 98 a este paso pues sobrepasa madre mía 99 ¿esto qué es? no, no 99 tío campeones campeones amigos nuevo título nuevo título para este gran equipo que está haciendo historia está haciendo historia en mi canal Bahía Grande Fútbol Club consigue un nuevo título vamos creo que es el tercero de esta temporada después de la Supercopa de Italia y de la Supercopa de Europa y conseguimos ahora el mundialito de clubs ahora quedan los tres títulos más importantes la Champions la Liga y la Copa de Italia ¿vale? son los tres más importantes así que bueno ahí está ahí está amigos vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video